Sí, contento y agradecido a afición para votarme, pero como he dicho muchas veces eso no es lo más importante. Cualquier jugador lo puede recibir y yo creo que cualquier jugador lo merece. Así que esos premios son así, pero agradecido a afición para votar. Yo creo que mi temporada estaba bastante bien, que toda temporada tenía una continuidad bastante buena. No digo que no puede ser mejor, pero estoy contento con la temporada que lo ha hecho. Yo creo que este partido va a ser complicado. Hace años estuvimos jugando ahí, ellos ya bajaron a segunda en penúltima jornada y nosotros todavía hemos pelado por el título y hemos perdido este partido ahí. Así que seguro que va a ser difícil y tenemos que prepararnos bien para cerrar el año con victoria. Sí, estoy cerca de ellos, pero hasta cuando quedan partidas nunca sabes qué va a pasar. Pero no, si lo vamos a ganar otra vez, claro que está hablando muy bien de equipo, de todos nosotros, del trabajo que estamos haciendo. Así que si lo vamos a ganar, claro que voy a estar agradecido a mis compañeros y a toda la gente que me ayuda para conseguir este trofeo.